Recordará el corazón para decir lo que siento, qué bonita es la amistad, qué bonito nuestro encuentro. Le doy gracias a la vida por lo mucho que me ha dado, padres, hermanos y amigos, tantos y tantos regalos. Y lo digo de verdad con todo mi sentimiento, gracias queridos amigos por el cariño sincero. Brindo por nuestra amistad, por estos bellos momentos, lo mejor son los amigos, que lo sepa el mundo entero. Cuántos momentos felices que vivimos como hermanos, disfrutando y compartiendo esa tierra y sus encantos. A la hora de partir me llevo el mejor regalo dentro de mi corazón, a tu corazón guardado. Y lo digo de verdad con todo mi sentimiento, gracias queridos amigos por el cariño sincero. Brindo por nuestra amistad, por estos bellos momentos, lo mejor son los amigos, que lo sepa el mundo entero. La sociedad, perdón, de la generación, este recibe este pequeño. Un pequeño reconocimiento a tu labor que desempeñaste en estos 50 años y más y que sigues trabajando activo. Y que nos da muchísimo gusto que vengas y participes con nosotros. Te iba a traer otro más acerca de tu asiduidad en los eventos. Un aplauso por favor. Gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien. Para acá para allá. Que se alcance a ver. Listo Muy bien Nachito Gracias, eh Linda, luego se la mandamos Bien, bien La otra es que les quiero pedir un favor Que se me olvidó, ahorita me acordé También Y a los padres ellos cantan La luna ya se metió Les agradezco mucho Claro Eso Cuando salió Que pasan la primera, por favor Dice que no para La luna ya se le dio Sí Cuántos hay En el 79 Ya que estamos Luchando de los reconocimientos Hay muchos reconocimientos Bueno, pues Concibimos Porque yo no sabía que existían estos reconocimientos Entonces Les quiero hacer saber A todos ustedes lo siguiente Esto va para toda la generación ¿Sí? Y este reconocimiento No lo otorga el Comité No lo otorga el PPI No Lo otorgamos Todos los de la generación Por la siguiente razón Yo he palpado el punto de la generación Hace 60 años Con 13 días 13 días exactamente Ahora Un martes 13 de octubre del año De 1964 Estaba sucediendo En las aulas De la participación De la Universidad de Guadalajara Uno de los acontecimientos Más importantes Y de trascendencia Para todos nosotros El nacimiento De la generación médica Y al mismo tiempo El nacimiento De una gran familia De compañeros Amigos Hermanos Hermanos Que a través de todo este tiempo Se ha sabido mantener en pie Cultivando y fomentando entre nosotros El respeto El cariño La amistad La unión Y la convivencia Todo esto es obra de todos nosotros Pero hay que reconocer La existencia De compañeros Que con su energía Insistencia Dedicación A esta labor Han sabido ser el doctor La luz Y Que mantienen viva A esta gran generación A esta gran generación Que somos la familia Por eso Quiero llamar a mi amigo Y hacerle Entrega A él De este reconocimiento A nombre de toda la generación Gracias a esto Que mencioné yo Anteriormente Esta placa Dice lo siguiente Generación 6470 Doctor Octavio Orozco García De la Benemérita Universidad De Guadalajara Otorgamos el presente reconocimiento Al doctor Oscar Elindo Sánchez Mercado Amigo Compañero Y pilar De esta generación 26 de octubre Del año 2024 Amigo Mercado Amigo Mercado Amigo Mercado a todos pues a todos consideren siempre tu amigo tu hermano y en forma para siempre nos estimamos mucho a todos nos quiero mucho a todos y esperemos que yo me permita seguir conviviendo todo lo que es que sea de nuestra vida y bueno pues estoy sumamente agradecido por este reconocimiento Muchísimas gracias Muy merecido Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Gracias por ver el video.